listo para iniciar o descargar nuestro aplicativo de Microsoft Teams en nuestro computador debemos ingresar o ya sea por la invitación del grupo o en un navegador ya sea Mozilla o Google Chrome vamos a colocar en el navegador descargar Microsoft Teams listo y vamos acá a la primera opción que dice descargar la aplicación de escritorio y móviles le damos clic y nos va a aparecer esta interfaz listo lo podemos descargar directamente desde acá le damos descargar Teams y él automáticamente me va a descargar el ejecutable para poderlo instalar qué hago yo si yo tengo un celular Android listo vamos a la aplicación Play Store y vamos a colocar Microsoft Teams o si tenemos un iPad o tenemos un Mac por la misma App Store vamos a descargar Microsoft Teams listo una vez haya descargado nuestro archivo como lo vemos acá ya una vez descargado le damos doble clic o vamos a la carpeta de descargas descargas y acá nos aparece nuestro ejecutable de Microsoft Teams listo le damos doble clic esperamos que nos abra el ejecutable listo acá nos está cargando como podemos ver está cargando y está instalando eso es todo lo que tenemos que hacer para instalar Microsoft Teams listo desde directamente desde la página o cuando nos damos o nos llega la invitación del grupo le damos a dar Open Microsoft Teams y nos va a abrir esta interfaz listo aquí directamente lo podemos descargar donde dice descargar la aplicación de Windows listo como ustedes como ustedes gusten le damos acá cancelar y le damos a dar la opción descargar la aplicación desde Windows le damos a dar nos va a redireccionar y nuevamente nos está está instalando o descargando Microsoft Teams ese es el único proceso que tenemos que hacer pues para instalarlo vuelvo y le repito cuando vayan a instalarlo desde un celular ustedes tienen que ingresar a la Play Store y colocar Microsoft Teams o desde un Mac van a la App Store y colocan Microsoft Teams listo no es más entonces acá recuerden desde un celular celular listo para Android listo para Android listo entonces acá ustedes colocan colocan acá Microsoft Teams listo desde sus celulares tengan mucho cuidado desde sus celulares listo y lo mismo desde la App Store buscan Microsoft Teams y le dan instalar y la app Store